Bueno, lo que ocurrió fue que el pasado sábado, 16, tuvimos un ataque donde Cali fue víctima de un ransomware. Este ransomware lo que hace es encriptar la información de los computadores y lastimosamente como los usuarios han estado trabajando desde las casas, sus bases de datos de antivirus están desactualizadas. Cuando llegan a la oficina, pues no los reconoce el antivirus y infectaron el sistema comercial. Afortunadamente nosotros todo lo tenemos respaldado, tenemos un sistema de backup en la empresa y lo que hacemos es una vez que neutralizamos el virus, lo restablecemos ese backup, por lo tanto en ningún momento hubo pérdida de información. Adicionalmente, rápidamente aislamos los servidores, por eso solo nos infectaron un 6% los servidores, teniendo nosotros pues 402 activos y las bases de datos están saludables, restablecimos los sistemas críticos, pensando siempre primero en el ciudadano caleño para que ellos puedan seguir yendo a sus centros de atención, puedan seguir realizando sus pagos y luego se fue priorizando al interior de la empresa. Hoy tenemos van del 90% los servidores disponibles, no se restablece el servicio normal para el usuario interno, o sea, el empleado en Cali es porque primero necesitamos hacer un aseguramiento de la máquina de ellos, o sea, garantizar que no estén infectados, que estén actualizados para darles acceso y evitar una reinfección. Como es...